Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Espacio en la web en donde cada día compartimos con usted los titulares más sobresalientes para Catamarca. Duras críticas al gobernador. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero a nivel nacional, llegó a Catamarca para dar su apoyo a las candidaturas locales del PO. En diálogo con Catamarca S Noticia, acusó a Brizuela del Moral de ser parte de un kirchnerismo golpista contra el propio gobierno que está planteando la salida del FMI y de la devaluación monetaria. Siguen sin soluciones. Los vecinos del asentamiento La Esperanza reclaman al gobernador que los escuche debido a que su situación sigue siendo incierta y no saben si podrán quedarse en las tierras. Denuncian en Catamarca S Noticia que han sufrido apremios por parte de la policía y el IPB al intentar ser desalojados. Y que no quieren regalos a pesar de sufrir grandes necesidades. Solo quedarse en las tierras que han comprado lamentablemente a través de una estafa. Grave denuncia de acoso policial. Teresita Vera se presentó a hacer una denuncia por apremios ilegales por parte de la policía. Ya que sus hijos que estuvieron anteriormente detenidos intentan rehacer sus vidas y trabajan. La policía los atropella constantemente. La mujer se presentó ante la Fiscalía General para sentar la denuncia en contra del mal accionar de las fuerzas que ayer se presentaron en su domicilio en dos oportunidades. La mujer asegura que la golpearon y amenazaron sin contar con una orden de allanamiento y hasta efectuaron disparos para asustarlos.